hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno para los salvadoreños antes que todo quiero actualizarle con lo que está pasando en el salvador donde la fiscalía pide a cámara admitir escuchas telefónicas como prueba de negociaciones de norman quijano con las pandillas norman quijano deberá enfrentarse a la vista como a la vista como imputado ausente ya que huyó del país días antes que la fiscalía general de la república lo acusara por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en una audiencia especial la fiscalía general de la república ha solicitado este jueves a los magistrados de la cámara primera de lo penal de san salvador que admita como prueba las escuchas telefónicas que confirman las negociaciones que tuvo con las pandillas norman quijano diputado desaforado del departamento del parlamento centroamericano y es candidato a la presidencia por el partido de arena en el año 2014 los audios fueron rechazados como prueba en la audiencia preliminar que se desarrolló la cámara primera de lo penal cuando envió a juicio al ex funcionario prácticamente la prueba está radicando en cuestiones de certificaciones audios de intervención que vendrían a corroborar la existencia de pandillas de la ms dijo a la fiscalía del caso ahora bien también aquí dice la fiscalía acusa a quijano de fraude electoral y agrupaciones ilícitas delitos que surgen cuando supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles 100 mil a cambio que votaran para ser electos presi de presidente de la república de el salvador ahí pueden ver ustedes el montón de numeritos mire bonito de cifra mire ve que bonito ahora bien está solicitando que admitan esas pruebas y aquí vamos a escuchar lo que ya le voy a poner lo que dice la fiscalía y dice estos hechos se llevaron a cabo durante la segunda vuelta electoral del año 2014 específica específicamente en marzo ante esas elecciones cuando él fugía como candidato por parte para la presidencia esta persona se reunió con los pandilleros de la ms y les ofreció una serie de beneficios a favor de que pudieran o que tuvieran el apoyo en cuanto a votos tanto de sus familiares y los pandilleros así de obtener el gane el expresidente judicial el expediente judicial se menciona que en una reunión sostuvo que los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia una red de pastores en la colonia flor blanca quijano pidió a la mara salvatrucha y a las dos fracciones de la pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por arena y que a cambio invertiría 100 millones para beneficios de las pandillas si ganaba los comicios les informó que los 100 millones iban a salir del presupuesto general de la nación y que ese dinero ya estaba disponible porque el gobierno del fmln saliente no los había ocupado quijano manifestó a los terroristas que esos 100 millones serían utilizados para programas sociales a favor de las pandillas que los cuarteles iban a ser ocupados como granja de reinsección y imagínense ustedes pueblo salvadoreño qué barbaridad pero ahorita vamos a poner ahorita vamos a poner lo que dice la fiscalía general de la república aquí le vamos a poner miren aquí miren aquí está miren vamos a escuchar la audiencia especial es para ver la admisión de la prueba de una prueba que fue rechazada en la por parte de la cámara primera de lo penal el efecto de que está la ya sea la cámara segunda de lo penal es valores si en efecto esta prueba merece estar ya ingresada a juicio y así poder valorarse en vista pública estamos hablando del proceso de norma quijano prácticamente la prueba está radicando cuestiones certificaciones audios de intervenciones que vendrían a corroborar la existencia de la pandilla ms el diputado norma quijano se le está acusando por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral estos hechos se llevaron a cabo durante la segunda vuelta electoral del año 2014 específicamente en marzo 2014 antes de esas elecciones cuando él funguía como candidato por parte de arena para la presidencia esta persona se reunió con los pandilleros tanto con con las ms y le ofreció una serie de beneficios a favor de que tuvieran el apoyo en cuanto de votos tanto sus familiares como estos pandilleros a favor de este bueno ahí pudieron ver ustedes pueblos salvadoreños la información de la fiscalía bueno todos sabemos este caso pero se lo voy a poner otra vez todos sabemos que la policía capturó al diputado de san forado eric garcía de verdad por orden de la fiscalía se reportó la detención del señor eric garcía bueno como todos sabemos que el diputado eric garcía ya está en manos de las autoridades en las manos de las autoridades y que ha sido arrestado pues quedó como payaso adivinen quién pues el señor eric perdón el señor marvin aguilar quedó burlado cuando afirmó que fuentes confiables le habían confirmado la fuga de eric garcía en una entrevista matutina el candidato a diputado por el psn marvin aguilar dijo esto miren ya van a ver ni nadie tenía fuera estamos de acuerdo manifiestate manifiestate verdad diputado garcía de que estás aquí para que para que digamos no creamos que ha habido justicia selectiva a quien le das chance que se pueda escapar eso es un privilegio esa justicia selectiva porque claro él no lo podían detener porque no tenía orden de captura ni nadie tenía fuera estamos de acuerdo pero darle seguimiento para que no se escapara y alertar por si se quería escapar te acuerdas cuando se quiso escapar paco flores y dieron la alerta y tuvo que regresar requerido por una comisión especial exactamente ni siquiera por las autoridades por una comisión especial y lo agarraron en la frontera te acordaba entonces eso eso se vio mal aquel que la anduviera tratando de escapar pero bueno pero la tuya es reventa o en realidad tienes información de que ya se pelaron son fuentes legislativas si me lo te lo confirma si me lo preguntás son fuentes legislativas te lo confirma que ya se pelaron del país exactamente quiénes quiénes el diputado si el diputado la diputada suplente ella si yo no sé porque a ella no le están haciendo nada ni tampoco a Rebeca Santos va pero este en el caso de él que específicamente lo pueden llegar a procesar por narcotráfico va y que ahí si hay cárcel inmediata este la preferido me imagino yo llevar el juicio si lo que pasa que también hay un vaya Marvin Aguilar quedó como chambroso quedó como chambroso Marvin Aguilar porque dice que a él que tenía unas fuentes en la asamblea que le confirmaron de que Erick García había abandonado el país para que vean ustedes así se hacen los chambres y después y después sale puteando perdón por el hebreo después sale insultando a los a los a los youtubers diciendo que son unos pen y porque le hacen video va mirar a Marvin Aguilar si no tenés eh algo concreto no abras la boca Marvin ya la regaste dijiste que Erick García ya se había ido del país que se había fugado que por fuentes confiables pues esas fuentes que tenés son chambrosas y vos quedaste como otro chambroso más que barbaridad este pelón no entiendeme este pelón que a veces rolón pero bueno también a quien quien reaccionó sobre este mismo tema de la captura de Erick García fue el diputado de arena de la fracción en la cual se refirió a la captura de uno de los trabajadores de la asamblea legislativa ah bueno aquí se refirió a la captura de uno de los trabajadores eh que la policía capturó y vio que tenía vínculos con la pandilla 18 que ya se los puse en el video anterior o si no vayan a verlo miren bueno la verdad es que hemos visto también de que la petición de la solvencia de antecedentes penales de parte de la presidencia de esta asamblea nace por la captura de una persona que era parte de la seguridad del diputado presidente entonces yo creo que bueno habría que ver y buscar la forma como garantizar que el personal que está laburando sea personal que tenga todo lo que es la solvencia y pero si le digo no deja de preocupar y asustar el hecho de que una persona muy cercana que estaba dentro de la seguridad del presidente de la asamblea haya sido capturado con cargos de pertenecer a una pandilla bueno la verdad es que hemos visto también de que el vaya ahora está preocupado desde aquel hoy tu tío ha sido más hipócrita dice que está preocupado porque no se sabe que alguien que trabaja en la asamblea era pandillero y porque no te preocupó que que el candidato a la presidencia en el 2019 norma quijano este se hizo chero de las dos pandillas le ofreció seis millones de dólares del presupuesto de la nación ahí no ahí no se preocupó para que vean que esto es un hipócrita bueno ahora bien fíjense que también ya que estamos hablando de marvin aguilar marvin aguilar hizo unas afirmaciones bien serias donde tiene miedo que le den en la nuca dice ay tu tío calmate armar bien aguilar este se cree que es un gran un gran candidato que 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 está expuesto pero veamos lo que dice donde marvin aguilar dice que está consciente que pueden haber crímenes políticos como en ecuador miren ya van a ver os esperemos que no caliente tanto la campaña como para que pasen cosas como la de ecuador porque cuando al narcotráfico tú le señalas que es narcotráfico que se ha apoderado una ciudad el narcotráfico y ve que este político no va a poder transar con él porque al narcotráfico no le importa quien esté en el poder le importa transar con el que esté en el poder vea sea rojo sea verde sea blanco sea azul sea sean sea católico sea evangélico sea lo que sea lo que le interesa es transar con el político pero si ve que hay un político que no quiere transar con eso y que puede afectar los negocios que hay en la ciudad pues entonces si la campaña se calienta no te sorprenda que pase en san miguel algo como lo de ecuador que no esperamos que no ahora pero pero quiero decirte algo yo estoy consciente de eso que podemos llegar a esa situación de que el narcotráfico en san miguel decide eliminar candidatos que le somos molestos los esperemos que no caliente tanto la campaña o sea él dice es de un solo se auto victimizó dice que el narcotráfico puede eliminar candidatos que le somos molestos o sea él dice que pueden eliminarlo de la faz de la tierra o pueden apartarlo o sea la es que marvin anguilar yo no sé si la falta de pelo no lo hace pensar verdad este o sea mira te podía creer si fuera un candidato potencialmente activo y que todo un pueblo te quiera pero marvin anguilar no demos paz a marvin anguilar de estar con con casaca con metiendo la cizaña verdad mira ya 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 metiste las patas diciendo que te habían dicho de qué que el diputado eric garcía ya se había dado la fuga que escapó ahora dice que tiene miedo que en san miguel y puedan atentar contra él porque porque hay gente que no está de acuerdo en lo que él hace o que no está de acuerdo a su postulización de candidato a diputado por el partido pcn en san miguel o sea este pero bueno ahí se los dejo ustedes que piensen de todas estas locuras de este que ahora tiene miedo que lleve un grupo de mercenarios y se lo lleven y lo agarren del pelo a no si no tiene bajas de la lengua entonces entonces este bien como medio dramático como que va le gusta ponerle mucha salsa a los tacos ahora bien también tenemos aquí otra otra intervención que me gustaría ponerle déjame ver donde hay otra señora que también habló como de un miedo como que dice que que si pasa algo que no sabe que que van a hacer la señora claudia ortiz también habló sobre el tema de de eric y dice que hay que investigar a medio mundo y raimundo las últimas semanas que los hechos que se le atribuyen al diputado son graves estos hechos deben ser investigados debe irse hasta el fondo del asunto ahora veamos más allá del caso también qué pasaría si usted señor televidente señor que no ve en las redes sociales señora que no ve desde su teléfono su televisión qué pasaría si a usted le señalarán por algo mucho menos que eso qué pasaría en este sistema judicial que tenemos en medio de un régimen de excepción con la falta de independencia de las autoridades que tenemos todos tenemos miedo de tener un juicio injusto pero a este diputado vemos cómo se le encontraron unos paquetes algo extraños pero la acusación no es por ese hecho ese hecho parece que ya se olvidó o ya lo olvidaron las autoridades entonces hay que reflexionar también si eso es lo que ha salido a la luz que no habrá realmente de corrupción alrededor del oficialismo y dentro del oficialismo y también que no crea el oficialismo que se nos olvida o que pueden tapar el sol con un dedo de las acusaciones de corrupción dentro del ministerio de agricultura como se transó con los paquetes de alimentos en un momento donde la gente vivía hambre como se también se malversaron fondos públicos según señalamientos de la misma decisión que puso el oficialismo con insumos médicos con todo el tema de el alojamiento de las personas confinadas también todo lo relacionado con la corrupción que ha sido señalada por el periodismo de investigación en centros penales qué pasa con los paquetes de las madres de la gente inocente que sacrifican lo que van a comer para dar ese paquete a su hijo a su hija inocente injustamente detenido y que no saben qué pasa con eso la gente percibe que hay mucha corrupción que no creamos que vamos a tapar el sol con un dedo con ese ante juicio a un elemento de la bancada mayoritaria que habría que llegar al fondo del asunto pero también la corrupción que se ve alrededor es mucho más grave vaya otra que tiene miedo otra que tiene miedo al régimen de excepción dice a los policías nos sentimos con temor dice hoy tu tía a nombre y cuando estaba arena y el fmln andaba bien alegre no tenías miedo podías irte a meter así como se va a meter está a los pueblos ahora a la libertad y anda con un su con un su cuaderno que dio no haciendo la paja anotando y después se ríe o lo llega a la casa y los días anoté ya le dispara a esta gente bueno tira por allá entonces lo que ella está haciendo de ir a otros pueblos donde la libertad ella es otra beneficiada más de la libertad y de la paz que se vive en el salvador o acaso tuviera valor dice a meter ahí donde se anda metiendo si no hubiera régimen de excepción si no hubiera plan control territorial o si estuviera arena y el fmln hipócrita la maitra hipócrita porque no hablamos mejor de su ex jefe el rubio o del otro que no sé si ya lo metieron preso porque manoció a una a una menor porque no hablamos de eso señora claudio ortiz justicia selectiva como dicen ellos a los míos no los tuyos si los míos no son corruptos no hablo de eso los tuyos si son corruptos y si puedo hablar lo que quiero hipócrita doble moral la señora gracias a dios el partido boy va de camino en el 2024 no necesitamos los diputados que no sirven para nada y no representan para nada al pueblo salvadoreño también esta señora se refirió a a la actual captura de de eric garcía en lo cual también no pero no no perdió el tiempo para tirar su veneno vamos a escuchar miren y no se les olviden que el rotulito que está aquí apóyenos con un like solo eso te pido para que este vídeo llegue a más personas gracias a usted que me acaba de regalar ese like vamos a ver bueno es un tema en el cual todo servidor público tiene que tener el más alto nivel digamos de probidad y de y de buen proceder y yo creo que no sólo debe reducirse al tema de antecedentes penales que es lo que se va a investigar en la asamblea legislativa con todo el personal hay muchas cosas más que incluso desde la misma junta directiva hay que investigar hay que transparentar porque en las porque las propuestas de la oposición no pasan de la junta directiva tema de contrataciones el tema de los presupuestos los asesores a ver hay muchos más ampliamos la mirada y veamos muchas más cosas que deben indagarse el en este órgano de estado para que sea realmente transparente para que esté a cargo de los mejores servidores públicos y que responda a las necesidades y representa el pueblo salvadoreño eso depende de qué tipo de vinculación tenga si son empleados de confianza el procedimiento es más expedito verdad eso implica para los empleados de cada grupo parlamentario pero si es personal institucional por supuesto que hay todo un proceso que desde el inicio de esta gestión se ha irrespetado en muchos casos violentando derechos laborales graves de forma grave verdad en diferentes personas que incluso son personas embarazadas o personas en fuero de maternidad o personas también que han sido líderes sindicales o que han estado vinculados a la lucha sindical entonces creo que más que una reacción a algo que se ha mencionado mediáticamente debe haber una política integral y permanente en la asamblea legislativa de garantizar que el personal que acá labora tiene un expediente limpio y que además tienen todos los mejores niveles de ética pública bueno ahí están las declaraciones hipócritas de la señora de la señora claudio ortiz donde quiere darle paja a la población salvadoreña así que ahí la vamos a dejar está bien que habla lo que diga lo que quiera pero esta gente así ya la no ya ya no la necesitamos en nuestro país o sea o sea en la asamblea una diputada que a todo dice no una diputada que se lleva entre las patas medio mundo y donde nunca aporta nada solo criticar y criticar y criticar y llamando a que quiere más diputados llamando a que quiere una fracción mayoritaria llamando a que cambien la correlación de fuerza en la asamblea legislativa nombre para tener diputados así es mejor que nos vayamos para cuba mejor de una sola vez o mandamos a traer a a sánchez serén o mandamos o mandamos a traer a daniel ortega donde todos esos parásitos de presidente no hacen nada por la población al contrario son aliados del crimen organizado así que ahí está estos dos tienen miedo el señor este pelón de como que se llama marvin aguilar quedó como un mentiroso y tiene miedo que le quiten que le den en la nuca y en san miguel dice porque es un oponente fuerte y la otra señora también que dice que tiene le tiene miedo al régimen de sección no ha sido más por no decir la palabra bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo ahí no te lo puedes perder así que búscame como la neta sb ahí me puedes encontrar es de gratis es de choto búsqueme porque es de gratis verdad todos los días hacemos en vivo nos vemos en otro vídeo y se me cuidan pórtense bien regálame su like y suscríbase déjame su comentario que lo voy a aquí y regálame su like nos vemos en otro vídeo y abajo del vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal salud